Solo por curiosidad te tengo que preguntar Solo deja que lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Con ti no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos En el riego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo ofrecí Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo ofrecí Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo ofrecí Solo por curiosidad te tengo que preguntar Solo deja que lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Con ti no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos En el riego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di 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 Yo lo ofrecí Yo me entiendes que tenía Si no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Si yo lo ofrecí, no me entiendes que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di 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 Yo no lo di